Nosotros esperamos una concurrencia mayor a la que tuvimos el año pasado y por lo tanto estamos haciendo el exhorto a que nos apoyen de esa manera, a que nos ayuden a cuidar las playas, las playas son para que las disfruten y que se les tenga el cuidado suficiente.